Zambita, ribeña, ¿de dónde vendrás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorarás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorarás? Allá en las quebradas y en el pavorar Se estira tu canto como un lamento de piedad Se estira tu canto como un lamento de piedad Vuelta no más Entre los cerros se llevan los vientos Los tristes lamentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en el andar A veces el llanto se vuelve canto en el andar Segunda Zambita, ribeña, tal vez un amor Te dio la tristeza en estos tiempos sufro yo Te dio la tristeza en estos tiempos sufro yo Caminos andando Caminos andando ¿Quién sabe por qué? Igual que la zamba Como un recuerdo viviré Igual que la zamba Como un recuerdo viviré ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Entre los cerros se llevan los vientos Los tristes lamentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en el andar A veces el llanto se vuelve canto en el andar ¡Bueno, bueno!